Música Se enfoca la realización de trabajos de la construcción de mantenimiento menor o mayor en nuestra alcaldía, en los servicios que presta la delegación, en los servicios públicos, en los espacios abiertos que son competencia nuestra, ya sea de movilidad, ya sea en banquetas y guarniciones, en barques, en deportivos, entre otros. El sentido de responsabilidad principal y de manera personal es demasiado alta porque hay que en principio manejar y administrar los recursos de manera eficiente. Los recursos de los impuestos son un patrimonio invaluable para la Nación y para todos ustedes para que los reciban de manera optimizada e eficiente. Dejarles todo el apoyo, toda la amistad y en la parte de la ejecución de mi labor como servicio público por la seguridad que tengan que voy a hacer las cosas de manera eficiente y que les sirva a todos ustedes. Estudié la carrera de Ingeniero-Arquitecto en el Instituto Politécnico Nacional, PN. En la materia de Diseño y Composición Arquitectónica. Mi primer trabajo fue como dibujante y proyectista en la época de mi bachillerato. No es lo mismo trabajar a la iniciativa privada para un patrón que trabajar para los ciudadanos. Para los ciudadanos es un beneficio que llena de satisfacción a lo más profundo de su ser personal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!